El día de ayer el gobierno presentó ante la Asamblea Nacional un paquete de reformas a cuatro leyes que tienen que ver directamente con el tema de la distribución de energía. Por una parte, mantiene el subsidio de la energía para los consumidores por debajo de los 150 kilowatts hasta el año 2015, pero por el otro lado, plantea una serie de reformas a la ley de estabilidad energética, a lo que se conoce como la ley antifraude, e incluso al Código Penal estableciendo penas de cárcel para las personas que sean encontradas culpables de sustraer energía y también de alterar otros servicios. La pregunta es, ¿qué negoció el gobierno con la empresa distribuidora de energía TSK Melfosur? Hay evidentemente un arreglo preestablecido entre ambas partes antes de presentar este paquete hasta para alzar a la Asamblea Nacional. El gobierno cita en algunos de estos proyectos de ley la existencia de un memorándum de entendimiento con la empresa distribuidora. Un memorándum que al menos hasta este momento nadie conoce, a pesar de que el ministro de Energía, el ingeniero Rapaccioli, anunció hace ya algunos meses que el gobierno promovería la transparencia total sobre la introducción de esta nueva empresa al mercado, o mejor dicho, sobre la adquisición que hizo de Disnorte y Disur TSK Melfosur. Nos acompaña Óscar Carrión, consultor legislativo, experto en temas de energía, y el diputado Agustín Jarkin. Buenas noches, Agustín. Óscar, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos Fernando. ¿Cómo se interpreta este paquete de leyes que se presentó ayer? Bueno, en primer lugar habría que decir, en términos generales, antes de entrar a analizar la puntualidad de los aspectos que se presentaron, que parlamentariamente tiene cierta irregularidad en cuanto a que una ley de reforma a cuatro leyes, que no son todas de carácter ordinario. ¿Una es un código, incluso? Una es un código, precisamente el código en la pirámide de Kelsen, en la pirámide constitucional, está jerárquicamente encima de las leyes ordinarias. Entonces, es discutible. A partir de ahí, el solo hecho de mandar una reforma que reforme varias legislaciones, eso solo suele ocurrir con una codificación. Es decir, el código en reversa sí puede reformar varias leyes. Las leyes, por lo general, con algunas excepciones, no deberían, salvo reformar varios artículos de diferentes leyes, no debería de poder reformar un código. Es decir, debería de haber una iniciativa en particular. Es más, el artículo... Vamos a la sustancia. Detrás de todo esto está la relación entre la empresa distribuidora, Disnorte y Disur, ahora propiedad mayoritaria de la empresa TSK Melfosur, aunque fuentes directamente vinculadas a esta negociación han indicado que detrás de TSK Melfosur se encuentran los intereses de Albaniza. Es decir, pareciera que estas cuatro, esta reforma, estas cuatro leyes o esas tres leyes y el código están directamente relacionados a algún entendimiento que hay entre el gobierno y Disnorte y Disur. Y esa es la trampa que precisamente hay que demostrar ante la población que aquí hay intereses subterráneos de por medio que ya se vienen gestando desde hace muchos años con diferentes reformas a las leyes de carácter energético que se han venido aprobando en otras ocasiones. En esta ocasión es evidente que las suspicacias generadas alrededor del tema de la última transacción con las distribuidoras termina de confirmarse de alguna manera. El gobierno ha tenido una política de secretismo en cuanto a este supuesto memorándum de entendimiento que nadie conoce y sin embargo ya lo mencionan tanto en la exposición de motivos, en los considerandos y en el propio cuerpo de la ley, cuando no es del conocimiento todavía ni de ningún legislador que vaya a aprobarlo ni de la población en general mucho menos. Agustín, el ministro Rapacholi dijo en varias ocasiones cuando se realizó esta transacción una vez que se haga la transacción el gobierno y el Ministerio de Energía es el más interesado en informar a cabalidad cómo se hizo esto, cómo nosotros estamos velando por los intereses de la ciudadanía. Incluso agregó ese memorándum de entendimiento se va a convertir en ley como en su momento se hizo memorándum de entendimiento con la empresa Gas Natural. Definitivamente, Carlos Fernando, incluso yo envié una carta a la Presidente de la Comisión de Infraestructura y también enviamos otra carta al Presidente de la Comisión Económica para estar atentos de que se llamara una vez terminadas las transacciones de venta o de traspaso de las distribuidoras, dis norte, dis sur, a las nuevas empresas españolas o al consorcio español para que llegaran a la Asamblea Nacional y se informara a los diputados y por supuesto a la población. Nada de eso ha ocurrido todavía. Aquí estamos ante una situación que francamente... Y ya lo están mencionando en una ley. Es decir, ustedes como diputado, les están citando un documento o un entendimiento entre el gobierno y una empresa extranjera que no lo conoce la Asamblea. Que definitivamente no lo conoce la gente y hay una serie de cosas, pero además aquí estamos ante una situación claramente anómalo. No sé si recordás cuando se habló de la transacción de venta de la distribuidora, vocero del gobierno y ahí el comandante de Ars entre uno, el asesor económico señaló incluso que no iba a haber aumento en la tarifa eléctrica. Es más, dijo, alégrense que aquí no viene aumento. Y hubo un aumento de casi el 8%. Del 8%, o sea, estamos ante una situación que francamente es anómala, además de elementos que tienen estas leyes que van a causar una serie de disturbios, por un lado, y bueno, el aumento de los 150 kilos, el mantenimiento del subsidio... Es una buena noticia. Viene siendo como un premio, ¿verdad? Es una buena noticia para los consumidores que se mantiene ese subsidio. Después que voceros del gobierno dijeron que posiblemente se iba a bajar, ¿verdad? Claramente, pues porque yo escuchaba al coordinador de la bancada, Edwin Castro, diciendo que otros estaban haciendo a gusto esto y realmente ahí tenemos los documentos... Los medios de comunicación... Los medios de comunicación, etc. Los medios de comunicación estaban especulando de que se iba a reducir el subsidio. Todo el mundo vio a Bayardo Arce, el asesor económico de la presidencia, adelantando, preparando a la opinión pública para lo que iba a ocurrir. Y no solamente a Bayardo, también Gualmaro Gutiérrez con responsabilidad decía, posiblemente se va a bajar a 100, pues, ¿verdad? Pero bien, vemos una situación, varios elementos que son anómalos. Pero bueno, el anuncio de los 150 que se mantiene ese subsidio es positivo, es el caramelo. Pero luego viene, en este proceso anómalo de cosas, donde no se está informando realmente lo que está detrás de esta situación, donde se hacen referencia a documentos que no se presentan, ¿verdad? Vienen, en este caso, pues, me estoy tal vez adelantando, con el asunto de la amenaza de cárcel, estás hablando de una cantidad arriba de las 150 mil personas, que además es imposible que eso se pueda practicar en un periodo que se agoten seis meses para que se pueda echar a andar esta iniciativa que pretenden echar a andar. Para informarle a los televidentes, porque creo que la primera necesidad que tenemos es de conocer, Oscar, ¿qué es lo más importante de esas cuatro reformas? Bueno, lo más importante es que primero hay que, como decía el ingeniero Jarkín, desenmascarar el fondo del interés de la propuesta gubernamental. Es decir, no es cierto que es una reforma en función solamente de mantener los 150 kilovatios con vida, de los cuales efectivamente Vallardo, Edu Castro y Gualmaro Gutiérrez dijeron de que se estaba considerando la posibilidad de reducirlos a 100 kilovatios porque en Honduras estaban 100 kilovatios subsidiados. Cuando ignoran que en Panamá estaban subsidiados 450 y con toda la crisis energética que tienen están quedando entre 100. ¿Cuáles son los aspectos internos que llaman mucho la atención? El tema de la alta y onerosa concesionalidad que se le da en esta ley. Y más que ponerle, y hay que aplaudir en parte relativamente, el tema del mantenimiento de los 150 kilovatios. Y hay que recordar que hay una iniciativa introducida por diputados opositores democráticos en el sentido de no solo mantener los 150 kilovatios como subsidios, sino extenderlos hasta 200 kilovatios. En virtud de que los consumos han aumentado, en virtud de que se supone que hay una bonancia macroeconómica en el país. Explica el gobierno cómo se va a financiar ese subsidio. Edwin Castro dijo, bueno, eso lo vemos después. Ese es otro tema porque es un tema de orden presupuestario. No, y es un tema preocupante porque Bayardo Arce, que es el asesor presidencial para todos los efectos, una oficial y autorizada, ha dicho que ese subsidio va a salir de las mismas costillas de los consumidores que pagamos más de 150 kilovatios. Es decir, eso es una completa irresponsabilidad y eso solo incita a que ese grupo de los que pagamos más de 150 kilovatios tengamos cierta aversión por ese gran grupo social que es altamente necesitado y por cuya condición están siendo protegidos por el subsidio. Pero voy más allá. Es decir, cuando me refiero a las altas concesionalidades ofrecidas a las distribuidoras, cuando antes se oponían a ellos y ahora se especula que son del grupo albaniza ligado al gobierno, me refiero precisamente, por ejemplo, a la eliminación de multas anteriores a los actuales y nuevos dueños de las distribuidoras que no se sabe en el fondo quiénes son.